Señor, Kirios, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Oh Aleluya, alábale y gózate delante de su presencia Cantemos a Dios un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra Cantemos a Dios un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra Cantemos a Dios un requerente y mejoremental, su alabanza desde el fin de la tierra Cantemos a Dios un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra Gózate delante de su presencia están todos los espíritus satánicos de alto rango que están encarcelados allá como nos dice la Biblia y el mismo diablo y todos sus demonios un día, esto es lo más que les apenará, la vergüenza más grande del diablo es tener que ponerse en pie un día y decir verdaderamente Jesucristo es el Señor, el único Señor, porque tendrás que confesarlo para que toda lengua confiese ¿Qué cosa? ¡Que Jesucristo es el Señor! Estamos diciendo a voz en cuello, Jesucristo es el Señor ¡Vamos! Dios lo oirán, milagros se verán y todos gritarán Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí Alza tu voz, que en los cielos se conmuevan, la llenina del Dios Santo desenterá Alza tu voz, que en los cielos se conmuevan, la llenina del Dios Santo desenterá ¡Eh! ¡Eh! Dios está aquí, 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 Dios lenguas se oirán milagros se verán y todos gritarán Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí día con día enalteciendo y honrando a nuestro Señor Jesucristo que sigue siendo el que dirige nuestra vida y el que dirige esta obra del movimiento misionero mundial Él es el Señor de la Iglesia y Él es el dueño de la Iglesia alabanzas al Señor los hombres somos accidentales aquí pero Él permanece Él no se va nunca gloria a Dios usted no puede confiar ni mucho ni en su sombra porque de noche lo abandona pero Jesucristo no nos deja ni un instante bendito sea su nombre todos aquí hemos venido para adorar al gran Rey nuestro Señor Jesucristo a su nombre sea la gloria vamos a leer la palabra de Dios santo el nombre de Jesucristo santo el nombre de Jesucristo alabanzas alabanzas al que vive para siempre capítulo 8 versículos 22 al 23 presentando en esta noche que es noche de la apertura de nuestra primera convención del año que es para este año como ya dije Kirios 2020 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y los israelitas dijeron a Gedeón sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto pues que nos has librado de mano de Madian mas Gedeón respondió no seré Señor sobre vosotros ni mi hijo os señoreará Jehová señoreará sobre vosotros te damos gracias Señor por esta gran oportunidad que nos brinda de estar aquí Padre honrando y exaltando tu santo nombre gracias Señor por tu presencia en medio nuestro tú eres el que nos has traído tú eres el que nos has convocado Señor gracias por tu espíritu que se mueve aquí en esta gran reunión te pedimos que nos hables gracias por tu palabra que la misma cale profundo en nuestro espíritu Señor y nos haga todavía comprender más y mejor Padre lo que es tenerte a ti como el Señor de nuestra vida el Señor de la Iglesia en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén mi Dios Amén Señor gloria a Dios pueden sentarse amados pero seguimos alabando al Rey el hombre fue creado por Dios con el propósito principal de que el hombre señoreara allí lo tenemos en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore sobre los peces del mar las aves de los cielos las bestias de la tierra y dice después allí mismo y toda la tierra muy importante porque el propósito de Dios era que el hombre gobernara el mundo todos sabemos que esto no lo alcanzó el ser humano ya que fue conquistado por Satanás que astutamente logró hacerlo resbalar y perder la bendición que Dios le tenía reservado aquel ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios perdió ese privilegio perdió ese trono que Dios le había entregado desde entonces en lugar de Señor vino a ser esclavo esclavo del pecado esclavo de Satanás la misma Biblia dice que el que es esclavizado por alguno pues simplemente llega a ser esclavo de ese que lo esclavizó que le ganó la batalla y el hombre hoy es un juguete del pecado es una persona impotente sobre y ante la influencia del mal cuando no se ubica en una parte del mal se ubica en otra parte pero siempre el mal es el que reina en el género humano por lo general bendito sea Cristo Jesús obviamente el señorío del hombre aquel que Dios le entregó era relativo porque el señorío absoluto no puede ser del hombre el hombre el hombre tenía que estar sujeto a Dios tenía que obedecer lo que Dios le había mandado cosa que por cierto no hizo pero Dios quería que unos principios importantísimos el hombre los tuviera presente y no dejara de cumplirlos el hombre falló y encontramos ya una situación difícil para el ser humano aún para alcanzar su sustento porque ahora la tierra no iba a ser tan benévola como lo era antes iban a producirse espinos y cardos la agricultura no iba a ser muy fácil igual que el dar a luz en el caso de las mujeres porque sus dolores iban a ser muy multiplicados el hombre tenía que reconocer que aunque él era señor de la tierra aunque él era señor de la tierra había un señor encima de él eso no lo puede olvidar nunca una persona que conoce a dios este es un principio bien establecido y por eso encontramos gente a través de la historia que comprendió con profundidad este maravilloso principio y entre ellos encontramos a Gedeón que todos conocemos su historia era un hombre valiente aunque él mismo creía que no lo era tanto pero estaba haciendo algo cuando los demás no se atrevían a hacer nada estaba por lo menos limpiando el trigo tirándolo hacia arriba para que el viento se llevara la cáscara y poder tener el grano limpio y llevarlo para su casa antes de que los madianitas vinieran y le robaran la cosecha que era lo que habían hecho por años más o menos unos siete años ellos no tenían derecho ni siquiera de cosechar porque los madianitas llegaban y los despojaban de los granos que ellos habían sembrado y cada vez el pueblo de Israel era más asolado de manera que vivían en cuevas para poderse esconder de la amenaza de los madianitas y amalecitas pero allí estaba Gedeón haciendo un trabajo tal vez no era el mejor lugar porque un lagar diríamos es un pozo una depresión en el terreno no sirve muy bien para eso de ventear trigo o cualquier grano eso se hace mejor en una loma en un lugar donde el viento sople más libremente si usted se mete en un hueco a hacer eso pues toda la cáscara ya va a caer encima usted mismo no va a ser muy fácil pero estaba haciendo algo por lo menos y ahí es donde Dios lo llama porque Dios llama gente ocupada y lo llama valiente lo llama esforzado nada menos que el ángel de Jehová que estaba sentado por allí en una parte observando a Gedeón y fue cuando le dijo varón esforzado y valiente con esta tu fuerza yo voy a dar libertad a mi pueblo Israel Gedeón Gedeón al principio no entendió este vocabulario y más bien tuvo un pequeño argumento contra el ángel de Jehová aunque reverentemente él dijo no soy digno estoy muerto porque yo te he visto era el ángel de Jehová sin embargo el ángel le dijo que tuviera paz Gedeón fue llamado para ser el líder de la liberación de Israel lo cual hizo este juez de Israel gobernó por 40 años todo Israel muy importante eso porque los jueces no siempre todos gobernaron todo Israel sino una parte en el caso de Gedeón su trabajo abarcó toda la nación eso indica que el trabajo de él fue muy reconocido fue evidente y además de eso fue largo 40 años cuando ya Gedeón se acercaba al fin de su carrera es cuando le preguntan vienen y le dicen señores sobre nosotros sigue tú como Señor nuestro y después de ti puede venir tu hijo y después de tu hijo puede venir tu nieto y que señoren sobre tu pueblo pero este principio sale a la luz en la vida de este hombre de Dios un principio bien establecido que él lo había visto porque él se dio cuenta que sus victorias contra Madian que fueron contundentes no fue por la fuerza de él no fue porque él era un hombre muy estratégico y muy hábil con el arma no no hermano si el señor le dijo no 32 mil son muchos vamos a ver el que quiera irse que se vaya el que tenga miedo que se vaya el que dejó algo pendiente que se vaya el que tiemble que se vaya que se vayan todos los que quieran irse y se fueron 22 mil esa mañana solo amanecieron 10 mil pero Dios le dice todavía hay mucha gente porque no quiero que se lleven ellos la gloria Dios es celoso de la gloria hermano llévanlos al arroyo y allí te los pruebo todo aquel que se arrodille ahí y se quede bebiendo agua allí sin tener cuidado al propósito central y básico que deben tener que es ir a pelear las batallas de Jehová entonces me los pone esa parte y los que solo toman agua pasando así rápido y se la llevan a la boca esos con esos voy a ir yo a la guerra con ellos solo 300 pasaron la prueba 300 y ustedes dicen y cuantos eran los madianitas 135 mil es que Dios trabaja por senderos misteriosos Dios sabe lo que está haciendo Él es el Señor de la iglesia Él es el Señor de su pueblo y no debe acontecer nada por simple casualidad en medio de la iglesia así que con 300 y unas teas y unas tinajas por allí que siguieron las instrucciones dadas por el ángel de Jehová que si hay alguien que sabe pelear las batallas de Dios es el ángel de Jehová hermanos y los madianitas huyeron despavoridos les dio un temor tan terrible que se mataban unos a otros y luego salieron huyendo y los persiguieron y prácticamente los vencieron a tal punto que no se volvieron a levantar más nunca enfrente de este hombre de Dios pero dice que de aún no fui yo es más Él decía yo hasta era cobarde hasta no creía muy bien porque le puse a Dios unas cuantas señales allá con el vellón aquel que si se mojaba todo el campo el vellón no se mojara y que luego se mojara solo el vellón y todo el campo se quedara seco y Dios le da esa respuesta necesitó como una confirmación imagínense habiendo visto el ángel de Jehová ¿se sabe lo que era eso? pero hermanos míos Gedeón fue un hombre fiel obediente y dispuesto pero él siempre entendió que era Dios no era Él no era su destreza su fuerza su talento era la gracia del Dios omnipotente a su nombre por eso él le contestó al pueblo yo no seré Señor sobre ustedes tampoco lo será mi hijo ni mi nieto lo será Jehová será el Señor de ustedes la palabra Señor en el antiguo testamento se traduce de Adonai en algunos casos de Elohim que eran nombres de Dios como era hebreo Adonai es Señor en español traducido del hebreo ahora nos van a llamar hebraístas bendito sea el nombre de Jesucristo pero hermanos es bueno debatir con sabiduría no cuando se tropieza con la ignorancia allí no se puede hacer nada porque la ignorancia hasta es atrevida también gloria al Señor así que mejor dejemos eso quieto es lindo como este hombre tiene inculcado en su corazón este aspecto del señorío de Dios sobre él quería que Dios siguiera siendo el Señor porque él entendía perfectamente que hasta ese momento él había sido Dios el Señor del pueblo de Israel entramos ahora a un enfoque más cristiano para decirles que Cristo es el Señor de la historia él nunca ha dejado de ejercer su señorío porque Cristo es el hombre perfecto aquel a quien Dios escogió como dijo Pedro y le ha hecho Señor y Cristo ese al que se refiere nuestro pasaje básico en este lema gloria a Dios para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre usted ve la historia desarrollándose y usted dice por donde estará el Señor él está ahí en el tejido en el tejido de la historia el Señor tiene sus puntadas que son visibles gloria a Dios son visibles él no está en todos los detalles porque eso no es lo que él hace hoy pero allí están las puntadas desde el principio hasta el final de la historia porque la historia porque la historia no ocurre por casualidad ocurre porque el Señor es el que lleva las riendas de esa historia por ejemplo en Egipto cuando Faraón dijo quien es Jehová yo no conozco a Jehová ni dejaré ir al pueblo entonces el Señor le demostró quien es Jehová pero cuando uno va a ver las diez plagas cada una era una victoria del Señor sobre los señores de Egipto porque Egipto tenía muchos señores que eran sus dioses entre ellos estaba el Dios del Nilo este Dios era muy importante para ellos y para ellos era algo esencial el Dios Num el del Nilo acuérdense que el Nilo regaba todo el Delta que es una región extensísima y dejaba en las crecientes sedimentos altamente productivos y fertilizados de manera que había allí agricultura hermano a todo vapor entonces ellos le daban gracias al Nilo era su Dios y adoraban sus aguas y adoraban al río pues Dios viene y se los hizo volver sangre gloria a Dios y ahora la gente se alejaba del Nilo nadie quería nada con el Nilo porque el Nilo ahora era sangre y nadie le gusta eso no podían beber nada ni podían pescar ni podían esperar nada bueno del Nilo porque sus aguas se habían convertido en sangre Dios derrotó a un Señor egipcio y de allí para adelante siguió con el resto del equipo gloria a Jesucristo siguió con la diosa Eket que era la diosa de la fecundación y su forma era de rana entonces el Señor les manda una plaga de ranas que ya no querían ver ranas por nada tenían ranas en la cama tenían ranas en la cocina tenían ramas en los dormitorios tenían ranas en el patio en los platos se metían las ranas donde guardaban la comida estaba lleno de ranas ya no querían ranas execraron a las ranas pero era una forma en que Dios decía el Señor de la verdadera bendición soy yo no son las ranas Cristo vive para siempre de ahí siguió con Jeth que era la diosa de la tierra adoraban el polvo la tierra entonces Moisés agarró un poco de polvo y lo tiró al aire y vino una clase de plaga de piojos que no hallaban ni que hacer hermanos eso los hizo también entender que su diosa de la tierra no había servido de nada había sido derrotada igual que Kepri el dios de los insectos porque no los libró de las langostas gloria a Dios igual que Ator el dios del ganado que no libró al ganado de las úlceras y se murió el ganado cada golpe divino era el derribo de uno de los dioses de Egipto y señores de aquella tierra bendito sea el cordero de Dios después vino contra Zed que era el dios del granizo también fue derrotado y la gente no quería saber de él derrotó a Isis la diosa que protegía los cultivos también fueron desechos y también derrotó al dios Ra que era el dios del sol cuando envió la plaga de tinieblas bendito sea el cordero y el último el último fue el dios Anubis un dios en forma de perro abominable que era el dios que según los faraones cuidaba la vida de los faraones era el encargado el guardaespaldas de los faraones ahí faraón tenía asegurada su vida seguro que cuando Moisés le habló de muerte él dijo conmigo no va eso porque yo tengo a Anubis pero Anubis no pudo dar ni un ladrido no pudo levantar una oreja no pudo hacer nada cuando el señor de señores intervino y en cada casa egipcia había muerto pero entre el pueblo de dios no hubo ni un solo muerto porque dios si protege a su pueblo a su nombre puede levantar su mano y dar gloria al que vive hermano dios gobierna la historia él es sempiterno él no termina los imperios mundiales mencionados en daniel es una forma en que dios dice esto está en mis manos y vino y mencionó el racimo de imperios desde el imperio babilónico hasta el imperio romano con algunas cosas intermedias allí es decir dios conoce la historia a dios nadie le sale con cuentos a dios nadie le sale para informarle que es lo que está pasando dios sabe todas las cosas quien le informó a él quien le enseñó a él para él saber nadie dios conoce tu historia cuantos años son tu historia delante de dios no es nada ese tiempo bueno dios conoce tu historia confía en el dios que es soberano de tu tiempo y de tu vida bendito sea el nombre del señor y allí mismo el señor estableció que después de estos imperios que vendrían incluyendo el imperio del anticristo que es futuro vendría otro reino y otro imperio tipificado en aquella piedra cortada no con mano sabe quien es esa piedra jesucristo el señor hirió la sucesión de imperios mundiales que se cayeron y se volvieron escombros pero el reino eterno del hijo de dios lleno la tierra cristo vive para no terminar jamás porque el reino es un reino sempiterno dios puede agarrar hermano un monarca un césar y lo puede volver un ocho el puede agarrarle y enredarle los sesos a cualquiera gloria a dios y poner a un ateo mismo a reconocer a dios no fue dios el que movió al césar romano augusto cuando hizo el censo mandó a hacer el censo aquella que era él él dice yo he decidido que voy a hacer un censo para saber y que todo el mundo vuelva a sus territorios a sus barrios y allí se cuenten para saber cuántos son de cada lugar y saber al final el número completo él creía que era un invento de él pero era dios que le puso el freno gloria al señor y le agarró las riendas y le dice tú me agarras por aquí coge por aquí gloria a dios y ahí lo llevó a hacer lo que dios quería que se hiciera porque el hijo de dios tenía que nacer en una aldea llamada belén y la única forma es que jose y maría vinieran a esa aldea porque tuvieran que hacerlo a la fuerza tal como el censo lo exigía este mundo no está a las locas no está dando tumbos como un ebrio este mundo está en las manos de dios diríamos en la jerga popular dios tiene el sartén por el mango por eso cuando cristo empezó a predicar empezó a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado quien era el rey de ese reino jesucristo quien era el señor de ese reino jesucristo bendito sea su santo nombre cristo demostró en su propio ministerio que el es el señor de la naturaleza en cristo si se manifestó la imagen y la semejanza del dios eterno no en nosotros como humanos después de la caída toda esa imagen se distorsionó pero cristo es la imagen del dios invisible quieres buscar la imagen y semejanza verdadera y completa de dios en el hombre mira jesucristo el señor en el habita corporalmente toda la plenitud de la deidad sabe que quiere decir toda la plenitud de la deidad bueno que no quedó nada de dios que no se manifieste en jesucristo él si es la imagen del dios invisible nosotros tenemos un reflejito por ahí pero tenemos que vivir bien pegaditos al señor porque si no nos maleamos es como cuando sacan la carne del refrigerador hermano en cuanto lleva dos horas fuera del refrigerador se llena de bacterias no las vemos pero están ahí y si sigue un poquito más fuera del refrigerador pues mi hermano se vuelve venenosa altamente contaminada esa es la carne también su carne y mi carne hay que tener cuidado hay que en este caso no en el congelador hay que tenerla en el horno de dios para que no se nos peguen esas bacterias que están flotando por ahí por este aire el señor reprenda al diablo pero cristo es perfecto en esta imagen y en esta semejanza divina gloria al nombre del señor entonces amados míos jesús tuvo su poder manifiesto sobre la naturaleza actuando en el poder del espíritu santo pero al mismo tiempo en su gran dignidad como dios porque cristo nunca dejó de ser dios le dijo al mar cálmate y las olas que estaban hundiendo la barca de pronto un espejo y le dijo al viento enmudece y el viento dejó de soplar no pudo resistir la orden dejó de soplar porque jesús es el señor tiene señorío sobre los animales porque le dijo a un gallo vas a oír a pedro negándome tú tienes que cantar porque le he dicho que esa es la alarma que lo despierte antes que el gallo cante dos veces así que antes de eso después de eso tú cantas dos veces y ahí está el gallo cantando porque el señor se lo mandó ve a pescar y el primer pescado que agarres abre lo que allí están dos monedas paga el impuesto mío y el tuyo le dijo a Pedro y lo mandó a pescar al pescador que había echado los dientes pescando el señor que no era pescador de profesión le dijo ve y haz esto pesca porque el señor tiene poder sobre los peces del mar Jesús tiene poder tiene poder sobre las aves de los cielos sobre las bestias de la tierra sobre los animales del campo ve allá a un lugar y encuentra allí un pollino tráemelo si te dicen algo tú nada más diles el señor lo necesita fue la única vez que Jesús fue reconocido como mesías cuando entró en el pollino esa última ocasión a Jerusalén para luego ser crucificado y la gente aclamaba y los fariseos se enojaron porque los fariseos siempre se enojan cuando se aclama al kirios alabanzas al que vive y los fariseos le dijeron manda a callar la gente que te está diciendo mesías Jesús le dijo si ellos se callan las piedras hablarían hermanos es que hay cosas por las cuales hay que alabar a Dios simplemente hay que alabar a Dios por eso cuando Cristo nació los ángeles alabaron a Dios y por eso acá el Señor dice si yo los mando a callar y ellos se callan las piedras van a gritar y van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor bendito sea Jesús de Nazaret alabanzas al nombre del Señor Jesús hizo milagros en los cuales las leyes naturales fueron suspendidas aún la ley de la gravedad fue vencida en el mar de Galilea cuando el anduvo sobre las aguas y también en su resurrección venció la muerte y en su ascensión venció una vez más la ley de la gravedad que simplemente es invencible pero Jesucristo es el Señor es el Señor de la historia y es el Señor del mundo físico no se le escapa un detalle no crean que el Señor no está informado todo lo que pasó hoy Él lo sabe estos enredos del Medio Oriente que la gente está nerviosa el Señor lo sabe y no va a permitir que ningún loco vaya a apretar un botón para mandar bombas nucleares y destruir la tierra porque eso no le toca al hombre hacerlo eso le va a tocar a Dios en su momento que bueno es el Señor hermanos que bueno es el Señor aquí es donde entramos tengo dos puntos más para concluir al nombre que recibió Jesús después de que Él se humilló hasta lo sumo porque dice primero que Él se humilló hasta lo sumo porque hasta lo sumo porque siendo Dios se hizo como una criatura un niño por cierto dependiente totalmente de su madre completamente eh vulnerable porque algunos ponen a Jesús como si fuera un super niño no no era un niño normal normal lo único que había algo allí un propósito tremendo que empezó a desarrollarse gloria a Dios en Él y creció en Él conforme crecía también en edad y en estatura gloria al nombre de Cristo se humilló como hombre porque murió en la cruz como un delincuente se humilló hasta lo sumo por lo cual dice la Biblia Dios también lo exaltó hasta lo sumo porque los cielos de los cielos no pueden contener al Hijo de Dios yo no sé qué pasó en el cielo tuvieron que hacer alguna remodelación no sé es una especulación nada más pero lo cierto es que cuando Cristo llegó allá era más grande que los mismos cielos no lo pueden contener los cielos y también dice que fue hecho más grande que los cielos y luego dice que le dio Dios el Padre un nombre que es sobre todo nombre busque usted el título o el nombre que más ennoblezca y eleve a una persona busquelo sea académico sea un título de nobleza o un rey aquí cualquier nombre que el que lo reciba diga uy que grande soy bueno sobre ese nombre está el nombre de Jesucristo el nombre Jesús es un hombre humano cualquiera se puede llamar Jesús es el nombre humano relacionado con la humillación de Cristo el título Cristo es el mismo que se usa en el Nuevo Testamento Cristo antiguamente en hebreo era Mesías quiere decir ungido y Cristo es el ungido de Dios por excelencia son nombres que ya tenían una aplicación y eran conocidos pero había un nombre reservado que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos no hay uno solo que no pueda o tenga que doblar rodillas en el cielo ángeles querubines arcángeles serafines los que están más cerca de la presencia de Dios todos 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 tienen que doblar su rodilla ante Jesucristo el Señor en el cielo en la tierra también nosotros es más a nosotros nos encanta doblar nuestras rodillas ante Él eso para nosotros es un ejercicio diario doblamos nuestra rodilla delante de Él y algunos no la doblan algunos en el mundo dicen no yo no doblo ni creo ni nada de eso no se preocupe que el juego no ha terminado no ha terminado un día toda rodilla de todo humano tendrá que arrodillarse y doblarse cuando lo vean ante el gran trono blanco y se sientan miserables delante de Él ante su grandeza y su majestad ni siquiera hay que pedírselo allí mismo caerán de rodillas porque no se podrá estar en pie ricos y pobres sabios y analfabetas gente de toda clase social gente grande en el mundo pequeña en el mundo lo que sea todos doblarán rodillas un día y de allí de ese trono nadie se escapará nadie podrá eludirlo no hay nadie que pueda hacerlo pero no sólo en el cielo ni en la tierra debajo de la tierra ese submundo de los espíritus en los cuales están encarcelados allá abajo los peorcitos los más malos diablos que hay por eso se relaciona el bajo mundo con la influencia del diablo es el mundo de los espíritus es el mundo donde están encarcelados los los demonios más bravos y digo más bravos porque cuando se ha abierto ese pozo en la gran tribulación y esos demonios salgan a atormentar la gente dice la biblia que en cinco meses en que dios mandó también la muerte de vacaciones cinco meses la gente dice mejor matenme prefiero la muerte que la tortura de estos espíritus diabólicos dice la biblia que será torturar a la raza humana por cinco meses y la gente buscará la muerte donde está la muerte uno se tirará tal vez de un piso alto otro se le tirará a las ruedas de algún vehículo otro se tirará un balazo una puñalada quien sabe pero nadie se muere nadie se muere la gente no sabe lo que espera este mundo eso está claro en la palabra y es literal bendito sea el cordero de Dios hermanos ese mundo de allá abajo donde están todos los espíritus satánicos de alto rango que están encarcelados allá como nos dice la biblia y el mismo diablo y todos sus demonios un día esto es lo más que les apenará la vergüenza más grande del diablo es tener que ponerse en pie un día y decir verdaderamente Jesucristo es el Señor el único Señor porque tendrá que confesarlo para que toda lengua confiese que cosa que Jesucristo es el Señor Señor a su nombre la palabra griega aquí si es griega que se usa allí en filipenses y en las otras partes donde se dice que Cristo es el Señor es Kirios por eso este año es Kirios 2020 estamos diciendo a voz en cuello Jesucristo es el Señor es algo que nos manda Dios en su palabra bendito sea el nombre del Señor Jesucristo no hay forma en que podamos eludir este gran privilegio de decir que Jesucristo es nuestro Señor la palabra Kirios rápidamente es una palabra griega de donde se traduce Señor los que dicen que eso es helenismo es decir cultura griega ignoran ignoran que el mundo entero está impregnado de cultura grecorromana entonces no se puede decir hipertensión ni hipotensión todo lo que es hiper e hipo son palabras griegas que se acomodan y se acuñan a la cultura nuestra además de eso entonces todo el nuevo testamento es helenista porque todo el nuevo testamento fue escrito en griego no en español el viejo testamento en hebreo y una partecita en arameo pero el nuevo testamento en griego porque es cultura son es historia entonces no se puede pecar hermano de ignorancia en una forma así tan crasa más más si es una ignorancia voluntaria los códigos del derecho son romanos en todos nuestros países exceptuando Europa que usó otro código todos los demás son romanos de ahí donde se basa el derecho los códigos principales gloria al señor amén y ahí podemos seguir pero vamos a dejar ese asunto el punto es hermanos que la palabra kirios no tiene un equivalente en nuestro idioma no puede uno decir kirios igual una palabra en español no puede no llega al significado tendría que hacer una suma de palabras por eso es que en nuestro lema pusimos tres pero hay más no son solo esas tres decimos amo soberano máxima autoridad igual kirios pero habría que añadir dueño y jefe y maestro también así que usted no puede usar una sola palabra en nuestro idioma para definir la palabra kirios en el griego y como el nuevo testamento fue escrito en griego no en español no podemos guiarnos por el significado que le damos nosotros en nuestro idioma y en nuestra cultura porque la palabra señor entre nosotros no tiene mayor peso es solo una expresión de cortesía a alguien que se le trate con cortesía se le llama el señor fulano de tal pero eso no indica nada es solo ética a veces no se dice el señor sino don fulano de tal que viene a ser una forma de decirle también señor pero en el tiempo en que se escribió el nuevo testamento que se escribió en griego no era esa la forma como se conceptuaba la palabra señor la palabra señor con mayúscula kirios el único que la ostentaba era el césar de roma y el césar si que mandaba hermanos el césar mandaba a la gente que trajeran los presos cristianos de la cárcel y que los prendieran como antorchas en la plaza mientras él jugaba un rato allí con su familia y que hubiera entonces antorchas alumbrando la plaza nadie podía decirle nada si un césar decía vamos a pasar una carretera por en medio del coliseo del pueblo no tenía que pedirle permiso a ningún munícipe ni a ningún legislador ni a nadie él decía quítense de ahí eso es todo ahí va la carretera eso se llama poder autocrático pero poder si él reclutaba a la gente para su ejército nadie podía ponerle objeción el dinero estaba en el bolsillo de la gente pero pertenecía al emperador eso mismo lo dijo enseñando una moneda de quien es la efigie la imagen de césar dada al césar lo que es del césar reconoció que el dinero era del césar porque el césar solo que lo ponía en el bolsillo de la gente para agilizar verdad la circulación y el movimiento del dinero pero al final el dueño al final y total de el dinero era el césar de roma él podía matar a quien quisiera y dar vida a quien quería es decir no matar a quien no quería matar ese era el poder que tenía por eso Kirios no se podía usar con nadie más con mayúscula era solo el césar tanto era así que el césar dijo ahora en el imperio nadie se salude ni buenos días ni buenas noches ni buenas tardes todo el mundo se va a saludar diciendo quien es el Kirios y el otro le contesta el César es el Kirios ese era el saludo y eso le gustaba al César eso abanicaba su ego todo el mundo en el imperio promovía su señorío pero en ese tiempo de este César romano es que Dios empezó a levantar otro imperio el imperio que empezó a predicar Jesucristo el imperio del cielo aleluya y ahora se encontraban dos cristianos por allá medios temerosos pero que no podían resistirse y de pronto uno veía al otro allá en la otra esquina y le decía quien es el Kirios Jesucristo es el Kirios aleluya y ya entonces los acusaban y los llevaban presos y los juzgaban en muchos casos morían sólo por decirle a otro que no fuera el César Kirios porque el único Kirios era el César pero ya no había un solo Kirios ahora había un verdadero Kirios que está sobre todos los señores de la tierra que se llama Jesucristo el Hijo de Dios y no puedo terminar este mensaje hermano de presentación de nuestro lema sin mencionar un hecho que es redentor también porque uno piensa bueno el Señor me redimió es decir me perdonó mis pecados si es cierto pero esa es una parte de la redención la redención involucra también su propio cuerpo humano que todavía no se ha realizado ese está esperando la resurrección porque el cuerpo tiene que estar incluido ya que el hombre fue creado como un conjunto armonioso no fue creado como un espíritu sino con cuerpo entonces tiene que pasar algo con nuestro cuerpo nuestro cuerpo tiene que ser redimido también pero no solo nuestro cuerpo también la creación tiene que ser redimida la biblia dice que la creación hasta ahora está con dolores de parto gime con dolores de parto esperando la redención esta creación que la estamos matando que la estamos contaminando todos todos nosotros también ayudamos en algo a eso y estamos poco a poco destruyendo nuestra casa esta creación gime gime quiere decir que ya no tiene ni siquiera para articular una palabra solo un gemido sale de su interior esperando la única esperanza es que se manifieste el hijo de Dios por eso en apocalipsis capítulo 4 a Juan se le invita a subir al cielo y cuando llega empieza a describir el señor el trono allí una cosa hermano que uno lo lee y se llena no sé se le paran los pelos a uno a veces uno llora leyendo estos pasajes porque se compunge se sobrecoge la forma como describe allí como era el altar el trono del señor es tremenda y como termina ese pasaje se lo quiero leer un poquitito nada más Cristo vive para siempre Cristo vive para siempre en la parte final de ese capítulo 4 donde dice siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor Kirios digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas termina ese capítulo pero entra el 5 y en el 5 aparece el trono de Dios Dios en su trono y el cordero al lado amén y viene aquella situación aquella pregunta ¿quién es digno de tomar el libro de la mano derecha del Padre y abrir sus siete sellos y sabe que la Biblia dice que no se halló nadie digno los serafines seres misteriosos pero gloriosos que tienen seis alas me imagino que aceleraron un poquito para hacerse a un lado con ellos no era los arcángeles que son poderosos en Dios también miraron hacia otro sitio no podían dice que no podían ni mirar el libro no solo no tocarlo ni mucho menos abrirlo no podían ni mirar el libro y todo el mundo nadie era capaz Juan se puso a llorar porque él comprendió él entendió que ese rollo significaba algo y es muy probable que este rollo sea una especie de escritura escritura eterna celestial no solamente de esta tierra y del firmamento sino de otros aspectos del universo que han sido contaminadas por la presencia del hombre sea por lo menos mirando esos astros y de demonios que tal vez puede ser que pasen por ahí de vez en cuando y ese rollo si está sellado de acuerdo al libro de Isaías una escritura sellada era señal de una propiedad perdida allí no hay vuelta de hoja si no se abría el sello entonces la propiedad estaba perdida no hay redención no hay redención de esta tierra no hay redención allí están representaciones de la tierra todo el mundo está expectante que va a pasar Juan se puso a llorar porque no se halló a nadie digno de abrir el libro pero un anciano se le acercó me imagino que lo habrá tocado en el hombro y le habrá dicho no llores Juan no llores no llores Juan seguro que Juan dice como no voy a llorar si entonces todo está perdido todo esto está entregado a la mano de Satanás no hay quien pueda entonces el anciano le dijo he aquí el león de la tribu de Judá él es digno de abrir el libro y desatar su sello y es cuando Juan mira y ve al cordero inmolado el cordero herido el cordero ensangrentado aleluya que está ahí representándonos como el segundo Adán no como el primero que venció el diablo y se hizo señor usurpando el lugar del hombre que Dios había creado no este era un cordero como inmolado que estaba allí victorioso y con toda confianza vino y cogió el rollo de la mano de su padre y empezó a desatar sus siete sellos con toda confianza sello tras sello sello tras sello desatando desatando y ya el último sello hermano el último sello que usted ve en el capítulo 16 de Apocalipsis no es otra cosa que el desalojo del hombre pecador de esta tierra el desalojo el desalojo porque Dios no creó esta tierra para que la habite aquí para siempre el adúltero el fornicario el dogadicto el perdido el maldiciente no señor Dios la hizo para gente santa y cualquiera puede serlo si se arrepiente y busca Dios porque esto no es exclusivo para nadie esta es una invitación abierta al mundo si usted quiere creer bienvenido a la fila del reino de Dios el hombre será desalojado de la tierra pero a la fuerza ya Dios no usará misericordia no habrá lluvia todas las fuentes de aguas amargas y envenenadas ahora si hasta el aire está que no se puede respirar la luz del sol tampoco estará brillando en fin el juicio de Dios sobre esta tierra será total después de la apertura del último sello y sabe que dice la palabra que el diablo el señor lo reprenda jugará su última carta reunirá sus ejércitos pelearán contra el cordero pelearán contra el cordero pero el cordero los vencerá porque los vencerá porque él es señor de señores rey de reyes señor de señores bendito sea su nombre alabe al que vive hermano alabe alabe al rey alabe al rey alabe al rey no hay tiempo todavía para una alabanza más para una alabanza más al rey alábalo al rey levanta tus manos adóralo porque él es digno él es digno oh mi alma te alaba padre mi alma te alaba señor mi alma te alaba padre afirmanos dios mío en tus caminos afirmanos padre guarda nuestros pies de resbalar en el nombre de jesús nombre que es sobre todo nombre el del señor de la gloria santo eres padre santo eres padre y la gloria di